Música Mi corazoncito negro, lo que tú hiciste para estar conmigo Dime por qué te metiste en este pecho que está dolorido Será que los años quieres que me acompañes tú en mi camino Será que los dos vivimos la misma historia porque estoy contigo Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre, corre a mi por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tú viviste su pasado que te lastimaba Si ahora vives un presente que no lo esperaba Hoy tan solo yo te pido, me entregues el alma Para darte aquí mi canción Por favor escúchala, que me quiere enamorar Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Para vos, Juguito López También para una amiga Para vos, Emi Corre, corre a mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Sabes, corazoncito negro, que soy capaz de volar a tu lado Y aunque sé que estás dormida, pues ya es muy tarde, estoy enamorado Anoche llegué a tu casa, para decirte que te extrañaba Noté que me hacías falta, estaba solo y abandonado Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre, corre a mi por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Si tu viviste es un pasado que te lastimaba, si ahora vives un presente que no lo esperabas Hoy tan solo yo te pido, me entregues el alma, para darte a ti mi canción Por favor escúchala, que me quiere enamorar Corre, corre a mi por favor, porque mi corazón ya no puede sin ti Corre mi negrita de amor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Corre, corre a mi por favor, corre a mi por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Por favor escúchala, que me quiere enamorar Corre, corre a mi por favor, porque yo quiero ser el que te hace feliz Por favor escúchala, que me quiere enamorar Por favor escúchala, que me quiere enamorar Por favor escúchala, que me quiere enamorar